Este es el día, este es el día, este es el día, Dice el Señor, abrame las puertas de la justicia, entraré para alabar al Señor, Esa es la puerta que Dios nos ha dado, todos los justos por ella entrarán, Este es el día, este es el día, este es el día, que hizo el Señor. Voy a alabarte porque me has oído, y porque fuiste mi gran salvación, Esa piedra que todos despreciaron, resultaron a ser fundamental, Este es el día, este es el día, este es el día, Que hizo el Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, Como el principio tal cual es ahora, y lo será para siempre y jamás, Este es el día, este es el día, este es el día, Que hizo el Señor.